La presencia de los compañeros y compañeras de Atene en la legislatura fue muy importante porque pudieron desarrollar ampliamente cada uno de los puntos del pliego de demanda. Quedó absolutamente claro las necesidades edilicias, la falta de 3.000 bancos en la provincia de Neuquén, tanto para salitas de 3 y de 4 años, pero también para chicos de la primaria y secundaria. Quedó absolutamente clara la situación grave que sufre el Instituto de Seguridad Social de Neuquén con cada vez menos prestaciones y un suplicio, conseguir turnos y conseguir estudios. No hablemos de alta complejidad, sino hasta los estudios más comunes hoy se hacen un problema enorme. El Instituto ha sido usado de caja chica y la negativa por parte del gobierno a mostrar los números. Esto nos parece grave porque el pedido que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de Atene es justamente que se blanqueen los números, que digan cuánto dinero entra, en qué se gasta, en qué se utiliza y dicho sea de paso también el repudio que compartimos de que se utilice la caja del Instituto de Seguridad Social para pagar jubilaciones de privilegio, como las de los jueces, de altos funcionarios, inclusive mismos de diputados. Sueldos que superan los 30.000, 40.000 pesos cuando a un trabajador de la educación le niegan un salario básico elemental. Por otra parte, también lo salarial fue un tema de discusión porque quedó absolutamente claro que hay sueldos de maestras iniciales que no llegan a los 4.000 pesos. Y esto quedó evidenciado, probado, y todos los diputados, esto vale destacar, que hasta los diputados del oficialismo tuvieron que aceptar y dijeron públicamente, dijeron en esa reunión que los salarios eran de miseria. Todos reconocieron la situación del Instituto, los salarios de miseria y reconocieron también la verdad de los problemas de edilicio. Ahora, ¿dónde se centra el punto? Siempre que no hay dinero. ¿Y cómo puede ser que en una provincia como Neuquén, con todos los recursos naturales, con petróleo, con gas, que genere electricidad para medio país, se tenga semejante grado de necesidad? Ya hay un número que es escalofriante, que es que para todos los niños y niñas que hacen uso en la escuela de un refrigerio, hay destinado 65 centavos. Con 65 centavos los maestros y maestras tienen que dibujar para darle un pedazo de pan a los chicos. Eso no puede ser, no puede ser. Eso es indignante y bueno, por eso nos pareció muy importante, porque ya no puede haber ningún diputado que se haga el extraído que diga que no entiende. Es clarísimo el tema y todos aceptaron que era así. Hace falta una solución concreta, que el gobierno de respuestas concretas y los resortes, y esto quedó también evidenciado, lo tiene el gobierno de Zapag. ¿Y a quién llamamos a que dé una respuesta concreta a estos reclamos? En realidad el conflicto ya está entrando en su cuarta semana y realmente una movilización enorme, magnífica la del día de hoy, partiendo desde tres lugares distintos de la ciudad y concentrando las tres marchas en Olascuaga y Ruta 22 para movilizar todos de conjunto, pasando por el instituto y llegar acá a la Casa del Gobierno, donde está el centro del poder político y donde entendemos que tiene más sentido nuestro reclamo. Un reclamo que parte de un pliego que es más que legítimo, tan legítimo que hasta los mismos diputados del oficialismo tuvieron que reconocer que es imposible vivir con 3.950 pesos, que es lo que gana una maestra de grado, el cargo más común, el cargo testigo, hasta que tiene 5 años de antigüedad. Y después va creciendo, pero de forma muy pequeña. Por eso, desde este lugar, desde la necesidad de contar con jardines de infantes integrales de mano de la escuela pública, desde la necesidad de tener una obra social, el Instituto de Ciudad Social del Nauquén, que no tenga déficit y partiendo de la base que el gobierno tiene que hacerse cargo de esa situación y sobre la legitimidad que también brinda el pliego que tenemos para auxiliares de servicio administrativo, le quedó claro a todos los diputados, insisto, incluidos los del oficialismo, respecto de la legitimidad de nuestro reclamo. Algunos se pronunciaron con algún aspecto crítico respecto de lo que es la metodología. La metodología la resuelve la organización sindical y está contando con el acompañamiento de una gran cantidad de compañeros. Hoy somos 10.000 en la calle, un acatamiento a la medida de fuerza muy importante. Entendemos que esta es la respuesta que le estamos dando al gobierno de la provincia en el sentido de la necesidad de una mesa de negociaciones que de alguna manera dé las soluciones para destrabar este conflicto. El gobierno insiste con que la mesa no está cerrada, dice muchas veces la palabra diálogo, pero hasta ahora ese diálogo que lo pregona públicamente no se ha visto plasmado en una mesa de negociaciones con propuestas concretas. En tanto y en cuanto esto no sea de esta manera, será solamente un diálogo vacío con el cual algunos funcionarios se pretenden lavar la cara. Las exigencias son reales, son concretas, son legítimas y son compartidas por gran parte de la comunidad educativa, incluidos todos los trabajadores de la educación. Una mesa de negociaciones con propuestas concretas que dé solución a la legitimidad de nuestro reclamo y de nuestro pliego. Este 24 de marzo convocamos a todos los trabajadores, a las trabajadoras y a toda la comunidad a participar en un nuevo aniversario del golpe militar para marchar, para que nunca más, para marchar tomando las banderas, que no son solo las de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, sino tienen la actualidad de pelear por el desprocesamiento de cada uno de los compañeros. En el caso nuestro, el compañero Omar Villablanca ha procesado por luchar, por defender Sanón, para denunciar el proyecto X, este proyecto de espionaje que tenía Gendarmería Nacional, que hoy es un escándalo, donde quedó en evidencia que Gendarmería y grupos de las fuerzas represivas se infiltran en las manifestaciones, han filmado y han utilizado esos argumentos para procesar y los han utilizado judicialmente y esto es completamente ilegal. Así que los convocamos tanto por lo de ayer, por nuestros 30.000, pero también por las luchas de hoy y las del futuro. Porque mientras haya desigualdad va a haber lucha y mientras haya lucha, bueno, tenemos que defender las banderas de las libertades democráticas y si esto se hace en la calle. Este 24 de marzo vamos a marchar también desde Sanón, desde nuestra lucha, desde la corriente político-sindical nuestra lucha, con compañeros de Molarza, compañeras obreras de la Tectil, de la Junta Interna de los Hospitales, de Centenario, del Castro, del Buqué, del Géller, trabajadores de aguas gaseosas, compañeros y compañeras de distintos sectores, desde ya con nuestros compañeros y compañeras de la educación, de Aten, de estatales. Bueno, los convocamos a marchar junto a las Madres de Plaza de Mayo, junto al CEPROD, a la Corriente de Militante, a hijos, a Zainuco, y ser parte, ser parte activa de esta memoria activa también para pelear contra la impunidad. ¡Gracias!